Más de una decena de comerciantes se instalaron en la avenida Corregidora entre Miguel Hidalgo e Hilario Rodríguez Malpica en Coaxacoalcos para surtir a los Reyes Magos. Los vendedores en su mayoría de la plaza Corregidora esperan que este año las ventas sean mejores que en 2021, dado que ha habido mayor afluencia de personas. Invitamos a todo el público que vengan a visitarnos aquí a la Feria del Juguete, donde vamos a tener los mejores precios, la mejor surtido, un poquito más de movimiento, pues el COVID no nos había dejado, pero gracias a Dios pues hoy estamos presentes para que nos puedan acompañar toda la gente. En cuanto a los precios, mencionaron que los han mantenido, incluso en algunos casos los han bajado para apoyar a la economía familiar y que con ello también las personas tengan más accesibilidad para comprar un juguete. No, sí tenemos buenos precios, porque de hecho están más caros, nomás que los tenemos rebajados, como es Ríos y Ríos se va a vender, ya no vamos por piezas, sino por ya, por cantidad. En la Feria los Reyes Magos pueden encontrar desde juguetes tradicionales mexicanos hasta las últimas novedades en tecnología, la cual estará abierta a las 24 horas hasta el 6 de enero. Donan Sin Zapata, RTV, más noticias.